Baby Shark Brooklyn Pepe King ¡Pim Pim Pim Pilla de Autos! ¿A dónde deberíamos ir hoy? ¡Aquí vamos! ¡El Miedoso Bus Amarillo! ¡Buenos días! Hoy Bus Amarillo llevará de paseo a par de amigos. ¡Aquí vamos! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. ¡Es Tiburón Bebé! ¡Hola Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé hace turututú, turututú, turututú! ¡Tiburón Bebé hace turututú por toda la ciudad! ¡Es Dinosaurio Rex Rojo! ¡Súbete! ¡Rex en el bus hace pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Rex en el bus hace pum, pum, pum! ¡Por toda la ciudad! Todos aman a Bus Amarillo. Y Bus Amarillo ama dar vueltas con amigos. Pero... ¡Aaah! 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 ¿Por qué te paraste, Bus Amarillo? ¡Aaah! 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 Bus Amarillo es el más miedoso de la ciudad y se sobresalta con las cosas más pequeñas. Bus Amarillo, si te asustas tan fácilmente, los amigos del bus se pueden lastimar. Lo sé, lo siento. De ahora en adelante seré más valiente. ¡Aah! ¿Será capaz Bus Amarillo de manejar sin asustarse? Bus Amarillo está feliz llevando a sus amigos de paseo otra vez. Bus Amarillo de manejar sin asustarse. ¡Oh! De repente está lluvioso y hace mucho viento. Bus Amarillo de manejar sin asustarse. ¿En dónde estamos? ¡Creo que llegamos demasiado lejos! ¡Vamos de vuelta! Bus Amarillo se ve un poco asustado. Bus Amarillo está temblando. Bus Amarillo está temblando. Tiembla, tiembla. ¡Debemos cruzar este puente para volver! ¿Estarás bien, Bus Amarillo? ¡Vamos juntos despacito! ¡Es muy alto! ¡No, yo puedo hacerlo! ¡Despacio! 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 Bus Amarillo cruza el puente valientemente. Bus Amarillo cruza el puente, lento y firme, lento y firme. ¡Esperen! ¡Creo que el puente se está tambaleando! ¡Cruzaré más rápido! Bus Amarillo ahora está yendo muy rápido. Bus Amarillo va más rápido. Rum, rum, rum. Rum, rum, rum. Rum, rum, rum. Bus Amarillo va más rápido. Rum, rum, rum. Bus Amarillo se está yendo muy rápido. ¡Ah! ¡Va muy rápido! ¡Más despacio, Bus Amarillo! ¡Sálvenme! Bus Amarillo manejó muy rápido y se estrelló contra otro bus. ¡Ah! ¡Ah! Bus Amarillo cae y se estrella, cae y se estrella, cae y se estrella. Bus Amarillo cae y se estrella, se cae y se estrella. Bus Amarillo se cayó sobre el lodo debajo del puente. ¡Oh, no! Bus Amarillo ahora está sucio. ¡Oh! ¿A dónde se fueron todos mis amigos? Bus Amarillo, ¿estás bien? Bus Amarillo, ¿estás bien? ¡Ah! ¡Zombis! ¡Sálvenme! ¡Ayuda! ¡Sálvenme! ¡Ay, zombies! ¿Eh? ¿Qué es todo este ruido? Un patrullero va al rescate después de oír los gritos de Bus Amarillo. ¿Qué te pasó, Bus Amarillo? ¡Señor patrullero! ¡Hay zombies detrás de mí! ¡Ayúdeme! ¿Zombis? ¡No son zombies! ¿No son tus amigos? Bus Amarillo confundió a sus amigos cubiertos de lodo con zombies. Bus Amarillo, todos caímos en el lodo por tu culpa. ¡Sí! ¡Estaba tan asustado cuando caímos por el puente que tengo hipo! ¡Nos pudimos haber lastimado! ¡Quierenme a casa! Bus Amarillo, estás llevando a tus amigos contigo, así que debes ser valiente y seguro. Si no lo eres, todo se puede lastimar. ¡Sí! ¡Lo siento, amigos! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Quiero seguir manejando con mis amigos! ¡Pero me asusto muy fácilmente! ¡Oh! Bus Amarillo se estaba sintiendo triste. Pinkfong vio esto y de repente se le ocurrió una gran idea. ¡Tengo una idea! ¡Hoi, poi, Pinkfong! ¡Cuando tengas miedo, pon una canción! ¡Así podrás manejar valientemente! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Lo siento, amigos! ¡Seré más valiente de ahora en adelante! ¡Siento las molestias, señor patrullero! ¡Esto no volverá a pasar! Bus Amarillo está feliz llevando a sus amigos por la ciudad otra vez. ¡Hola, Rex! ¿Estás de buen humor hoy? ¡Sí! ¡Acabo de comprar deliciosas frutas! ¡Oh! ¡Hay una pequeña roca delante! ¿Se asustará Bus Amarillo otra vez? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ya no soy un miedoso! ¡Yeah! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¿Cantamos una canción juntos? Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. ¡Qué valientes Bus Amarillo! Bus Amarillo aún se asusta a veces, pero canta y maneja valientemente para todos sus amigos. Bus de colores al parque va, tiburón bebé en el bus amarillo. ¡Vroom, vroom, vroom, pipipus amarillo! ¡Juguemos con el balón! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, 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 ja! Bus de colores al café va, tiburón mama en el bus rosa. Brum, brum, bip, bip, bus rosa Tomemos una limonada Mmm, dulce y ácido Bus de colores a la playa va Diburón papá en el bus azul Brum, brum, bip, bip, bus azul Surfemos en la playa Coloridos los buses Las buses de tiburones Brum, brum, coloridos los buses Las buses de tiburones Tomemos el bus naranja Bus de colores a la tienda va Tiburón abuela en el bus naranja Brum, brum, bip, bip, bus naranja Compremos un sombrero ¡Wow! ¡Me gusta! Bus de colores a la granja va Tiburón a vuelo en el bus verde Brum, brum, bip, bip, bus verde Toquemos el ukulele Cantemos una canción Coloridos los buses, los buses de tiburones Brum, brum, coloridos los buses, los buses de tiburones Bip, bip, amarillo, rosa, azul, naranja y verde Brum, brum, coloridos los buses, los buses de tiburones Bip, bip, los buses de tiburones Bip, bip